¿Qué tal amigos de Perú Smart? ¿Cómo están? Después de 7 años volvemos a esta sección, ¿no ya, Marco? Sí, 7 largos años de Perú Smart Project. Hace 7 años, si ustedes buscan por internet, teníamos esta sección que era con Franco Melli, exactamente los 3. Esta vez solamente estamos los 2, vamos a ir turnándonos. Y volvemos con temas actuales, como está un poco de moda también los podcasts y también como este tú a tú de conversar. Claro, así es. Es dar nuestras opiniones, contar noticias, anécdotas, todo lo que tiene que ver con el mundo de tecnología, ¿no? Y sobre todo local. Así que, ¡empezamos! Empezamos y hoy día lo primero que tenemos que hablar es directamente el Samsung Galaxy S20, lo que ha comenzado sus ventas, ¿no? O sea, sus pre-orders acá en Perú. El pre-registro empezó a nivel mundial es el 2 de marzo y, para sorpresa nuestra, en Perú, ha empezado el domingo, que también ha sido el 28, ¿crees? Sí, por ahí. O sea, ha sido el pre-registro, no pre-venta, ¿no? Y ahora ya la pre-venta va a empezar este 6 de marzo, que es el lanzamiento mundial en Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países. Y Perú está en la lista. O sea, es la primera vez que Samsung hace esta estrategia y me parece muy chévere. Hasta tenemos los precios. Y de los precios, que les voy a hablar un poco más ya, es increíble, un tema que nosotros estamos discutiendo, es que están más baratos que fueran, ¿no? Sí, de hecho es bastante extraño y creo que es la primera vez que sucede. Ya saben que por el coronavirus, el dólar se ha volado. Ha subido un poco. Ha subido hasta 3.45 al día de hoy. Así que vamos a ver los precios de los nuevos modelos de Samsung. El Galaxy C20 tiene un precio de 3.499 soles. Eso en dólares es aproximadamente unos 1.050 dólares, 1.100. Sí, algo por ahí. Sí, ¿no? Por ahí. Ese es el precio del equipo en Estados Unidos. Es 999 más impuestos, unos 1.050. A eso le sumas el envío. Básicamente es el precio que estás pagando por el equipo ya en Perú y con garantía. Y en el caso, bueno, de verdad a mí me parece un golazo. Yo voy a tocar primero el del S20, ¿no? 3.499. Sí. Van a decir varias personas por ahí, van a comentar y van a decir Oye, tío, Perú es mar, ¿no? Te estás pasando. Oye, Juanjo, ya se están pasando. Están un poco caros. Pero si tú lo ves al promedio de que está mundialmente, hay un poco de rebaja en lo que es el Perú. Tú, ¿cómo lo has sentido? Que tú eres el que ha estado más tiempo con el Galaxy. O sea, ¿cómo ves este precio del S20? Bastante bueno. De hecho, si miramos los precios de los Galaxy C10 del año pasado, el Galaxy Note 10, van a ver que había un costo adicional por traerlo. O sea, de forma oficial en Perú con tema de impuestos, importación, marketing. Pero acá, básicamente, Samsung los ha eliminado. Y es bastante positivo. Es que también son los teléfonos muy caros, son muy premium. Entonces, por ejemplo, una estrategia similar siguió Huawei, creo que el año pasado, con los Mate 30 y la pre-venta. Así que Samsung ha querido ir por ahí y le ha atinado muy bien. Sí, le ha atinado muy bien porque entra al mercado, se vuelve bastante atractivo para el precio si tú lo comparas con el internacional. O sea, como un consumidor de gama alta premium, viendo esto, me animo por ir al retail local y comprarlo ahí. O sea, en este caso viene a ser la Curacao, creo, ¿no? La Curacao, Falabella, Ripley, Samsung Express Store, Linio, creo que también tiene un portal, Mercado Libre. Eso son varias tiendas donde vende Samsung de forma oficial y vas a poder comprarlo. Lo gracioso acá es que están matando a los importadores. Bueno, matándolos entre comillas, porque la diferencia es aproximadamente entre 200 a 300 soles. Entonces, tú te pones a pensar... ¿Dónde es que te conviene traerlo? Sí, te conviene comprarlo acá, puedes partirlo en cuotas e intereses con tu banco que tú desees, sacarlo con puntos y tienes la garantía. Ese es el tema. O sea, la seguridad, yo como comprador, o sea, normalmente, yo sé que quiero el precio más barato. Claro. De hecho, que los que están viendo esto van a decir, sí, tío, pero está muy caro. O sea, para mí sí, claro. Pero si eres un comprador de gamas altas, siempre vas a decir, tengo que buscarlo en que sea un pie al gato para quitarlo en que sea 30 dólares, 20 dólares, 10 dólares menos. Para el case, o sea. Para el case, es un gran ahorro. O sea, si tú y ahora ves que en el mercado tienes que está más barato que afuera, como que dices, wow, puedo ir y comprarlo acá. Tengo una gran diferencia. O sea, y el importador, como tú dices, se le va a poner un poco más difícil porque normalmente lo que hace el importador es coger de afuera, cobrar el envío y un porcentaje. Claro, o sea, los importadores más conocidos suelen comprarlo de eBay a un importador, o sea, externo. Externo, claro, otro más. Que vende muy buenos precios con garantía, pero garantía de Estados Unidos. O sea, garantía directamente con la tienda. Entonces, si tienes un problema, tienes que hablar con tu importador. Y volverlo a mandar. Volverlo a mandar. Eso sí tiene un costo, porque no lo hace gratis, pero el servicio de garantía es gratuito. Entonces, es un costo adicional que acá te puedes ahorrar. Claro, ahora tú vas a poder ir, comprar, ir mismo a la tienda y hacer valer tu garantía. La única diferencia entre el modelo de Estados Unidos, bueno, las ofertas que nos ponen los importadores es el modelo idéntico, con el Exynos 2.990. Pero si tú quieres ir más allá y comprar el Snapdragon 865, la única diferencia, aparte del procesador, es que la GPU de Adreno es un poquito más potente y tiene compatibilidad con 5G. Ojo, eso no quiere decir que el modelo que llegue acá no tenga 5G. Lo tiene, solo que está deshabilitado. De hecho, ese es un tema que estaba hablando con Jack. Es de hecho que las menciones tal vez de 5G no se van a dar acá en Perú todavía. Ni en la región, creo. Como tú dices, hasta que simplemente, porque va a ser un tema más que todo que le puede caer una demanda a Samsung por decir que tiene 5G, que llega a este 5G, pero y no llegar acá porque de hecho que va a haber un usuario. Claro, me estás vendiendo el equipo que dice 5G, pero no llega. Igual, como deben de saber, va a estar capado. De hecho, que momentáneamente hasta que llegue la opción de poder usarla aquí. Creo que esto ya ha sucedido antes con otros teléfonos. O sea, cuando pasó del 3G a 4G sí pasó. O sea, había este tema de que sí, mi equipo no va a dar, no va a dar la banda. Bueno, ese tema igual se va a ir resolviendo durante que los equipos vayan llegando. Pero lo bueno a todo esto es que están llegando primero a nuestro país. Así es. Están llegando con un precio menor de lo que se ve afuera. Y está que se vuelve un poco accesible para el usuario que viene a ser de este nicho que compra los premios. Porque de hecho no es para cualquiera que quiera desembolsar e ir y decir ¿Sabes qué? Voy a meterme. Ahorita voy a gastarme 1.500 dólares en este equipo. Sí, de verdad. O sea, es para las personas que buscan el equipo prim. Que de hecho nosotros hemos probado. Yo en lo personal he podido probar el Ultra. Ya me han probado los tres equipos. Y si yo veo la experiencia que he visto con el Ultra, es un equipo muy bueno. O sea, se siente la fluidez, se siente la mejor en cámaras, la autonomía. Y creo que si eres uno de esos que siempre quieres estar en la vanguardia, que quieres estar con el último equipo, creo que sí vas a notar este cambio de precios muy jugoso y accesible. O sea, de hecho para cualquiera. Lo he resumido bastante bien. Bueno, siguiendo. Tenemos el Galaxy S20 Plus a 3.999 soles. En Estados Unidos están 1.200 dólares. Sin impuestos, sin envío. Si haces el cambio, te sale más barato en Perú. Y viene con unos Galaxy Buds de regalo. Hay una gran diferencia de casi... Bueno, yo calculando lo he puesto 3.45 el dólar. Es algo de 200, casi 300 soles de gran diferencia. Y de verdad cambia, o sea, toda la cosa porque ese pequeño cambio te da para el case, la funda y la inversión. Y lo divertido es que tú acá no estás sumando los Galaxy Buds. Claro. O sea, esa es otra distincional. Lo que sí no podía averiguar es si Samsung está regalando los Galaxy Buds Plus o los modelos del año pasado. Eso es otra cosa. Y creo que están dando otra cosa para el S20 y lo que son el Plus y el caso del Ultra. Hay una gran diferenciador. El S20 tiene solamente el flip cover para hacer que es un case, el clásico librito. Y el S20 Plus y el S20 Ultra vienen con los Galaxy Buds. Claro. Ese sí es un gran diferenciador que tal vez sí me uno a ustedes. O sea, van a decir... El Juanjo está aquí. Estamos que les decimos los precios y las cosas buenas. Pero son caras. Ahí sí me uno un poco a ustedes que sí había un diferenciador entre el 20 y ese Plus. Que no me parece de haber hecho esos Samsung. De haber dado a todos por igual. Porque de hecho que va gente que va a debatir por ese tema. Sí, de hecho sí. Pero también tiene por el tema de precios, ¿no? Con el tema de Plus. Pero sí, hubiera sido mejor en los Galaxy Buds. Hubiera sido mejor que a todos sea parejo para que sea atractivo igual para todos. Claro, definitivamente. Aunque no voy a negar que hay una diferencia de 500 soles entre el Samsung S20 y el S20 Plus. Donde te quedas pensando por las mejoras que puedas tener, ¿no? Según la experiencia que nosotros tenemos con los equipos de tecnología, en la anterior camada, podría decirle, S10, el S10 Plus tenía un mejor rendimiento y comportamiento que yo y que muchas personas decían. La batería era la principal diferencia. Más que el Ultra, más que el Note, que esto, todos decían el S10 Plus era el estándar y era el que tenían mejor rendimiento. Sí, de hecho, o sea, recomendábamos también nosotros preferible el S10 Plus que el Galaxy Note 10, por ejemplo. Y estaba barato. Y ahora está mucho más barato. O sea, definitivamente el S20 Plus yo creo que va a ser el sweet spot entre todos, ¿no? Claro, va a ser. Entre los dos modelos. O sea, todos son equilibrados, hay que ser honestos, pero el S20 Plus por el precio yo creo que es el adecuado. Sí, yo también creo que el S20 Plus sé que es un poco más, es 500 soles de gran diferencia, pero esto súmale el tema de baterías, ¿no? Que para mí es un punto mucho a tocar cuando ves equipos y exacto de gama premium. Claro, es importante que el equipo duro que seas un día de uso intensivo al menos. Claro, porque cuando tú te vas a gama media, esto, de hecho que la batería te dura un poco por las especificaciones, pero si tú ya estás comprando el S20 Plus, vas a querer que dure... No es que te estábamos diciendo, cómprale el S20 Plus, pero o sea, para mí creo que esos 500 soles que sí es una gran diferencia, podrían ser un costo y beneficio mucho mejor. Correcto. Sí, es. Y ahí vamos con el precio del más grande. A los honores, a los honores. A los honores. Este sí está caro, y este sí lo puedo decir, es un gastazo, ¿ah? 4.999. Ponle 5.000 ya. 5.000 soles el Galaxy S20 Ultra. En Estados Unidos, ya para hacer la comparativa otra vez, 1.399 dólares sin impuestos ni sin envío. Haces el intercambio, te sale más a cuenta acá. ¿Cuánto me dijiste, Ian? 1.399. 1.399. Vamos a multiplicar, 3.45, 4.826. A eso le sumas el impuesto. Eso hay que sumarle el taxa. Es un 9%, 10%, depende del estado. 9% sí, hay bastante diferencia. Son casi 5.300 soles. 5.300 soles. Y a eso le agregan los Vax. O sea, definitivamente sale más a cuenta de comprar tu Galaxy S20, cualquiera de los modelos que tú elijas, a qué pero. De hecho que esto no es para cualquiera. O sea, no cualquiera va a agarrar de decir, toma, 5.000 soles, ¿no? Este es para alguien que busca, de verdad, el equipo de tope. Hemos hecho análisis y review. Tiene que verlo. Tiene que verlo. Hay palabras de Ian sobre el Zoom X, de Zoom de 100X. Dilo, dilo. Es un gimmick, es la verdad. O sea, ya lo mencionamos. Funciona bien, pero no es, o sea, ¿cómo podríamos decirlo? No es algo que el usuario común lo vaya a usar, porque de hecho yo lo usaba para el review. Pero, o sea, en mi sano juicio, alguien gustaría un 100X para tomar fotos de un equipo. O sea, 30X, el equipo funciona muy bien. 100X ya necesitamos un trípode, tal Juanjo lo puede confirmar o un gimbal. Eso sí, no es por decir que el Zoom X, o sea, no es lo máximo, es una buena opción. O sea, la tienes. O sea, es como decir que en un carro tengas quinta, sexta. Que puedes meterla, pero no la vas a usar. Pero en este caso, sí necesitas un gimbal o un trípode, porque las tomas tienen una fluctuación. Y la calidad tal vez diga, wow, no es que estoy ahí al costado. Pero es la opción más grande. Como dice Ian, tenerlo hasta 30X es muy bueno. O sea, la fotografía hasta 30X es perfecto. O sea, es lo que tú quieres ver. Y dices, wow, estoy tomándolo desde la esquina hasta acá y se ve muy bien. O sea, sí es lo que buscas. Pero a todo esto, o sea, el precio es más que todo para alguien que busque un equipo que tenga estas opciones. O sea, es un equipo súper versátil, ¿no? Por ejemplo, algo más económico tendrías el Mi Note 10 de Xiaomi. Aunque por ahí bajan algunos otros lentes. Pero o sea, ya si quieres, por ejemplo, como comentábamos con Juanjo, el smartphone más completo del mercado. Pero también el más caro, pues los S20 definitivamente. Al menos del momento. Aún hemos visto, bueno, aún no hemos probado el LG B60. Los P40 van a salir. El Sony Xperia 1. No, Sony Xperia 1. Los Sony 1. 2. Número romando 2. Número súper rarísimo. Se ve bastante chévere. Pero de hecho, que si estamos haciendo este video y lo hemos tomado como uno de los puntos a tocar. Es porque nos sorprende de que hayan mandado Samsung 1 como exclusiva también a Perú. O sea, tan rápido. Sí, que se vende el mismo día. Sí, el mismo día. Y dos, que los precios sean menores a lo que se está vendiendo afuera. Y como dijo Ian al principio, es un choque para la reventa. Sí, un poco molestoso para los revendedores. Pero para el usuario, que de hecho somos nosotros. Y tal vez ustedes no consuman el equipo. Puede que sí, puede que no. Puede ser que sí, que no. Es una gran opción. O sea, cuando tú quieres comprar un equipo y buscas por Mercado Libre, por Marketplace, por todos lados. Siempre buscas sacarle, como les dije al ratito, un pie al gato. O sea, buscarle una rebaja de 10 soles o 50 soles. Más caro, buscas un descuento un poquito mayor. Y acá sí se nota, se nota, o sea, algo de 100, 200 dólares. O sea, no llegando a los 200, pero está ahí entre los 100, 150. Si al menos unos 100 dólares, no, sí está bien. Y así vamos al sole, 150, 350, por ahí. Sí, 150 dólares está casi en oferta. Claro, y sin mencionar los regalos. O sea, ahí ya es un beneficio extra. Un beneficio extra. Ojalá más fabricantes animen a hacer esta oferta, porque si es así, el mercado premium va a ser muy chévere. Esta temporada de este año, del 2020, comienza con una buena opción, en este caso, de gama premium. Y creo que una muy buena jugada por parte de Samsung en este aspecto. También aprovechando un poco, como dijiste, la crisis, ¿no? El coronavirus. Sí, ahí también Samsung se ha ganado, porque es el único que ha hecho evento en físico. Ha dado todos los equipos. O sea, ha tenido cierta ventaja y también suerte, de hecho. Sí, de hecho. Ha sido suerte, por otro ver. Se ha suspendido, ese es otro tema. Se ha suspendido evento. Para otro capítulo. Para otro capítulo. Espero que les haya gustado. Bueno, chicos, con esto creo que nos despedimos. Es el primer episodio. Vamos a tener episodios incluso más largos ya desde la próxima semana, quizás con Franco. Bueno, como comentaba Juanjo, nos vamos a ir turnando. Y van a haber temas ya, ¿cómo se diría? Más segmentados, ¿no? Esa vez solamente hemos querido, bueno, presentarnos nuevamente. Son siete años. Son siete años. Estamos viejos, tío. Sí. Son siete años. Si ustedes no nos creen, acá, disculpen por ahí, Perú Smart Project. En YouTube. En YouTube. Y van a ver hace siete años a estos chicos haciendo lo mismo que habéis. Lo mismo. Lo que significa que es rentable o no sé. No nos confundan. No somos hablando guas. Ni tampoco somos muy locos. No, los mismos son unos capos. Sí, la verdad. Un saludo para ellos. Ajalá que nos vean. Bueno, con esto terminó. No se olviden. Activen la campanilla que es para suscribirse. Y que sepan que esto le está saliendo. Van a estar saliendo, creo, los fines de semana, ¿no, bien, Marco? Sí, los fines de semana. Vamos a estar en Spotify, a YouTube. Y quizás para irnos correctos en Instagram también para hacerlo más interesante. Sí, para hacerlo un poco más interesante. Y, bueno, no sé bien. Como estaba diciendo. Suscríbanse. Estivan la campanilla. Comentarios, si los tienen. Vamos a estar leyendo y respondiendo ahí directamente. Y nos ayudan bastante si comparten esto en sus redes sociales. Nos pedimos hasta la próxima. Mi nombre es... Hasta luego, muchachos. Juan José. Y el medio es Jean Marco. Hasta luego. Hasta luego.